Un robot para trasladar alimentos, aplicaciones móviles que facilitan el acceso a las tiendas y nuevos softwares para impulsar la televisión digital terrestre, son algunas iniciativas que se han generado en las aulas cubanas desde el conocimiento compartido. Pero, ¿de qué manera motivar el desarrollo de nuevos proyectos de cara a las problemáticas actuales y lograr también incentivos económicos para científicos, técnicos y estudiantes? ¿Cuáles son las necesidades que aún persisten en el proceso de dinamizar la ciencia para la sociedad? ¿Cómo incide el vínculo universidad-empresa? Le contamos. Respetar los plazos de la producción científica a la hora de otorgar presupuestos y gestionar los recursos de la forma más adecuada han sido temas puntuales durante los recientes debates entre investigadores y decisores de Cuba. La universidad es un actor fundamental en el sistema de ciencia, tecnología e innovación cubana. No solamente por el potencial científico, no solamente por el potencial humano, sino también por las capacidades científicas y tecnológicas. Y es tan importante generar conocimiento como tener la capacidad para utilizarlo. Porque no hacemos nada si tenemos buen conocimiento, sino si ese conocimiento después no es capaz de ser apropiado por los productores de bienes y servicios. Con este propósito adquieren especial importancia las entidades de interfase, o sea, el puente entre productores de conocimientos y empresas. Un vínculo que deberá fortalecerse con la creación de parques científico-tecnológicos. Además, los proyectos podrán responder a las prioridades específicas de cada lugar bajo parámetros de desarrollo local. La dimensión local y la dimensión territorial son espacios imprescindibles para los sistemas de innovación. No es imprescindible que tengamos un centro de investigación en cada municipio. No es imprescindible que tengamos una universidad en cada municipio. Lo que sí tenemos que tener es actores. Actores que, unidos en redes de conocimiento, tanto hacia adentro del municipio como hacia afuera, sean capaces de buscar las mejores prácticas, los mejores proyectos, los mejores resultados, y con eso enfocarse en la solución de los problemas locales. Por otro lado, lograr que el capital humano de la ciencia permanezca en el sector y reconocer la participación activa y remunerada de los estudiantes insertados en proyectos de investigación son vías que dinamizan los procesos hacia mejores resultados. Las nuevas normas permiten que un estudiante de cualquier año en la universidad participe en proyectos. No solo participe, sino que pueda recibir remuneración e incentivos económicos, inclusive, por eso. También estamos apostando a que una generación que se hizo científico o que se graduó en ciencias técnicas y que hoy, por determinadas coyunturas económicas, no está en los centros de investigación, con estos nuevos incentivos económicos de participación en proyectos, probablemente puedan también retornar. Y eso también es un elemento importante. Hay determinados paradigmas que tienen que irse rompiendo poco a poco, la forma en que hacemos las cosas. Y por tanto, es casi que un proceso cultural. Necesita que los que dictamos las normas, que los decisores pongan de su parte, pero también necesitan que los que participan, poco a poco se vayan apropiando de esas nuevas formas de hacer. Impulsar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación para el bienestar social conlleva aún muchos desafíos en los actuales escenarios. Un camino en el que volveremos para ofrecer nuevos detalles. Recuerde que estamos en redes sociales, interactúe con nosotros. Gracias y manténgase informado.